muy buenas chicos bienvenidos una vez más al canal teníamos un tema pendiente hace yo creo que un año y medio o casi un año y medio por ahí más o menos subí un vídeo al canal que era valoración opiniones sobre los frenos de disco en las bicicletas de carretera y os comentaba que bueno que no tenía una opinión formada que no sabía que deciros que no había aprobado nunca pero que qué opinaba y si dale fue un vídeo mucho de debate en los comentarios un montón de comentarios oye pues me gustan no me gustan a favor en contra bueno ha pasado un año y medio habéis visto yo creo todos que los catálogos pues están llenando de frenos de disco por todos los lados y presumiblemente las zapatas dentro de poco puede que no las volvamos a ver no lo sé pero si os quiero dar ahora mi opinión de verdad después de haber estado probando la medida react que puede estar probando dos meses y medio tres y ya sabéis que fue justo en la época bueno hice la quebranta huesos con ella y ya salidas con puertos bajadas o sea ya testeando bien y os quiero trasladar pues mi feeling o mis sensaciones con los frenos de disco y el que lo tenga a ver si lo puede compartir o bueno y como la otra vez comentamos y opinamos a ver en un resumen muy rápido si me preguntáis qué opinas si te compraras una bicicleta nueva ahora mismo pues si me compraron una bicicleta nueva ahora mismo me la compraría con frenos de disco seguro no tengo eso mira lo tengo claro temas de pesos y tal ahí la verdad que no me meto mucho porque somos cicloturistas y miran los gramos arriba nos damos abajo en las cosas y tal tampoco hay que obsesionarse aunque cae se va automatizando y eficientando estos componentes y demás pero vamos lo tengo bastante claro cogería en los frenos de discos seguro y las cosas que me han gustado uno te da mucha seguridad bajando sobre todo a ver al menos aquí en cantabria donde soy yo llueve mucho muchas veces las condiciones son húmedas mojadas aunque no esté lloviendo el asfalto y tal está mojado y demás y la verdad que sí que se nota que te da un plus de frenazo de frenada no es como una mountain bike que aprietas clavas y puedes derrapar o sea frena muchísimo pero no llegas a ese momento de hiper mega bloquear ese aire volando a ver si aprietas a muerte sí pero bueno me refiero a los que tenéis dudas de si tiene tacto a la hora de hacer una jornada en progresión sí sí tiene tacto se puede generar perfectamente ahí tienes un plus de seguridad que me gusta además yo he probado pues ruedas de carbono con zapatas ruedas de aluminio con zapatas bueno con las frenos de disco lo mejor y lo más seguro otro aspecto que me ha gustado mucho es que te permite apurar mucho las bajadas o sea respecto a gente que va con con ruedas de carbono frenos de zapata la verdad que hoy no te puedes confiar pero puedes apurar muchísimo muchísimo más la frenada y se nota una barbaridad yo os voy dejando imágenes de la quebrantahuesos para que lo veáis es que voy a apurar un montón si eres un mal bajador te da un plus de seguridad y es que además si eres un mal bajador básicamente te puedes tirar recto más o menos la parte que sea recta clavar bastante en la en la curva y luego salir y volverte a dejar caer bueno te perdona un poco pero también mira esto pasa un poco como con el potenciómetro yo digo que una de las cosas del potenciómetro de las que nadie habla es que te enseña a pedalear bien aparte de que puedas medir una pierna u otra fuera de todo eso a ti te dicen que tienes que o tú quieres hacer un día una salida entre a un determinado valor o entre un rango de valores y cuando empiezas con el potenciómetro te das cuenta que tienes que tiene una muy buena pedalada para mantenerte dentro de ese rango de valores de potencia y vas cada vez pedaleando mejor pues bajando los puertos con los frenos de disco pasa un poco parecido si tú eres una persona que abusa mucho mucho de los frenos de disco los discos son muy normalitos y tal pues te podrán acabar chirriando y pitando de calentarles y te darás cuenta pues que igual muchísimas partes donde no es necesario estás bajando con una ligera presión del freno delantero o del freno trasero y puedes estar dándole una pequeña presión que es totalmente innecesaria tienes que dejar a los frenos que respiren que que baje la temperatura y sólo llegar antes de la curva te da tiempo a reducir la velocidad en la curva a soltar a hacer la curva y pam y venga y sales y la verdad es que yo sí que he notado una mejora bajando con los frenos de disco al principio cuando estuve probando los ya sabéis esa un poco desconfianza cómo será esto y tal pues como todo requiere un proceso bueno pues sí que les calentaba un poquitín decía yo no es normal que tenga un freno de disco y le esté calentando tanto y tal y luego enseguida le pillé bien el truquillo y tal y joder ahora que hubo un momento que estaba bajando es que ahora estoy con mi bici que ya no tiene frenos de disco pero un momento que estaba bajando escandalosamente bien y seguro y me ha gustado mucho y quiero que retomamos en este vídeo como en otras ocasiones oye los que ya tenéis frenos de disco que comentéis qué tal estáis con ellos oye los que todavía sois más no sé no sé cómo decir la palabra quizá puristas o que lo veis innecesario y tal bueno pues vamos a reargumentar lo que hablábamos hace un año y medio o dos años vamos a volverlo a hablar ahora yo creo que ya muchos igual tenéis ya bici con frenos de disco y antes no lo teníais y demás y vamos a debatir sobre ello porque me interesa ver vuestras opiniones vosotros pensar que hay muchas cosas de a veces de conocimientos adquiridos y cosas que tienes es gracias a vosotros porque a mí me sirve para sacar estadísticas ver cuáles son las mayores opiniones a una cosa descubrir argumentos que yo no tengo desconozco y gracias a eso muchas veces me puedo hacer una opinión estructurada y formada de las cosas así que lo dicho comentar y vamos hablando lo el domingo parte 2 de la entrevista con gabriel garrido veo que os ha gustado un montón vamos a seguir sobre ello atentos a la intro que voy a hacer esa entrevista que es muy importante y bueno pues tengo ganas de enseñarnos una novedad dentro de poco pero bueno ya lo enseñaré la verdad que estoy pues hasta arriba de trabajo y demás he subido en instagram o en facebook un mini vídeo de las ganancias que el canal de youtube queréis que haga un vídeo aquí para youtube y lo veis un poco pero no vale descojonarse me lo decís en los comentarios chau chau chicos